Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal e invitarte a que te suscribas para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. Para el día de hoy te voy a enseñar cómo tú puedes calcular la diferencia de fechas donde te va a indicar los años, los meses, los días. Nos vamos aquí a inicio y vamos a poner calculadora. Mira, la opción de calculadora, estoy en el Windows 10. Entonces, aquí nos vamos a calculadora de fecha y aquí ponemos, por ejemplo, voy a poner mi fecha de nacimiento. Aquí hacemos clic en los años y nos vamos hasta el año 97, abril 13. Y de ahí vamos a calcular hasta el día de hoy, 9 de julio de 2020. Y ahí está, 23 años, 2 meses, 3 semanas, 5 días. En total, 8,488 días. De esa forma tú puedes encontrar el cálculo entre una fecha inicial y una fecha final a detalle. Con meses, años, semanas y días. Muy bien amigos, eso es todo. Hasta pronto.